¡Bienvenidas mensajeras de dicha, de abundantes cosechas y de amores fecundos! ¡Minor, largo! ¿Qué dices? No entiendo tu idioma. ¡Tiene la rabia! ¡No hay que deshacésame! ¡Si hay más mordiscos, se desfélico de las! ¡He aquí mi alegato! ¡Minor, no parece ni bueno ni malvado! ¡Oye, deja de ponerle los cachondos! ¡Ya, hijita! ¿Qué nos decías con las tetas? ¡Hola a todos! ¡Pero si hablas! ¡Y pienso también! Empiezan los problemas. ¡Esas ninfas! Me encontré con una criatura, mitad chivo, mitad hombre. ¡Eh! ¡Pam! Se llama. Y lo lleva bien, pero resumiendo, prefiere que lo llamen sátiro. ¡Ya veo! ¡Terminó! ¡Llene la cabeza! ¡Llena! ¿Pero llena de qué? ¡De palomas! ¡Viva el rey de las palomas! ¡Viva el rey de las palomas! ¿Tienes a repetir? Ah, por un consejo. Una cosa no quita la otra. Sátiro, cuando se es rey, ¿qué hay que hacer? Haced que os adoren, es vuestro cometido. Solo una alianza infernal ha podido convertir a un hombre cerdo en un hombre. ¡Minor! ¡Primero! ¡Seguidme! ¡A por las arcas! ¡A por las arcas! ¡A por los! ¡Unamos nuestros odios para eliminar al traidor! ¡Hay que actuar! ¡Y rápido! ¿Cómo podré agradecértelo? Yo sé cómo. ¡Vení! ¡No, no, 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 no! ¡Ya veo un día horrible! ¡No, no, además tengo jacica! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ah!